Vamos con el corredito compadre, se llama Rey de la naturaleza y dice Allá por la madrugada, le suena el cuaco una yegua Parece ser Pancho Villa, montado en su siete legua Es el viejo Don Antonio, al lado de su teniente Perro tuerto y algo checo, que se pasó de valiente El gire te muestra huella, de mil tropiezos y a panel Durmió bajo las estrellas, casó con los gavilanes Y aún por tal la elegancia, lo que vive en la pobreza Es hombre de palabras Rey de la naturaleza Platica el viejo con calma, la vida es perder y ganar Y el único pobre del mundo, es el que nos supo amar Dios no dio los animales, para nuestro bienestar Y aunque comamos su carne, hay que saberlos cuidar Troteando por un sendero, viejo sentado, bien en la silla Sombrero gacha arriscado, concentración de aguililla Busca de un árbol seco, el cual poder hace leña Sonría al verse comparado Le duele lo que hoy desempeña Siempre labró con empeño, al azar enterrar esquineros Lo hizo al estilo quileño, de todos fue un compañero Fueron pasando los años, yo y la sed de cocinero Ya me cansé de rebaño, cuando fui yo el mero mero El finete muestra huella, de mil tropiezos y afanes Durmió bajo las estrellas, casó con los gavilanes Y aún por tal la elegancia, lo que vive en la pobreza Es hombre de palabras, rey de la naturaleza Estamos, rey de la naturaleza, para el corrido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!